Radio Municipal de Concon www.concon.cl Ahí está el logo Play y ya nos estás escuchando Eso es Radio Municipal de Concon Oye, fíjense que desde las 8 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde La programación completamente en vivo En la tarde de 5 en adelante La repetición si es que tú no pudiste Escucharnos en la mañana Ya lo sabes, en la mañana de 8 a 13 horas Completamente en vivo Tarde de 5 en adelante La retransmisión Esto es Radio Municipal en Concon ¿Debo leer de nuevo que se cortó? Sí, sí, dale ¿Está grabando, cierto? Sí Ya, vamos Ya, dale Ya Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espera, pero no me voy a dejar Ya, ahora sí Ya Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estoy en Radio Municipalidad No, conchum Radio Municipal con Concon Radio Municipal con Concon Ya, ok Ya, vamos Pero, pero, pero Radio Municipal, ya, ok Ya Pero, pero, no te caes, te caes No, ya, no te caes Ya, no te caes No te caes No te caes